de esta forma el líder cocalero Evo Morales afirmó en su discurso por el denominado Día de la Revolución Democrática Cultural que quienes están de su lado no traicionan al MAS pero también de forma ambigua pidió que apoyen al actual presidente del estado Luis Arce y a la vez culpó a su gestión de trabajar con quienes llama pititas debo acompañar a Lucho que haga buena gestión erradicando la corrupción porque hermanas y hermanos están en la constitución AMA SUA, AMA YULA, AMA AQUELLA es casi imposible garantizar cero de corrupción pero cero de tolerancia está en manos de nuestras autoridades y pues no pueden tolerarse corruptos permanentemente a mí me han pedido llamadas telefónicas desde acá pedimos al hermano presidente para acompañar su gestión hermanas de una una me piden fuera los pititas del gobierno cuántos es el pedido clamoroso yo también he visto hermano cuántos golpistas en función del gobierno hermanas y hermanos no es posible algunos que nos hicieron tanto daño nos han perseguido y ahora en función del gobierno hay ministras, ministros ni siquiera son militantes y defendiendo a Carlos de Mesa a la derecha desde los ministerios no pues Evo Morales además indicó que seguirán denunciando las que consideran irregularidades en el gobierno de Luis Arce reclamando que hasta el momento no se hizo justicia por los hechos de Sacabe y Sencata dando por hecho que hay un pacto de impunidad entre el gobierno y quienes denomina golpistas los que somos de convicción revolucionaria van a seguir identificando quienes están solamente por ambición o por la ocasión y no por la nación esa es nuestra lucha hermanas y hermanos pero también hermanas y hermanos ayer ante ayer ante ayer los familiares familiares de los heridos masacrados de quien se acaba me buscan y me dicen no hay justicia son tres años ya vamos a entrar al bloqueo de camino yo dije no todavía como es posible hermanas y hermanos son tres años ya después de que dos años pero tres años después del masacre y que los golpistas no sean juzgados y sorpresivamente hace dos días atrás militares detenidos liberados fuera de la cárcel que se entiende justicia 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 hermanas y hermanos del pueblo pide justicia familiares se ve justicia para que nunca más vuelvan los golpistas yo solo puedo entender si los golpistas no se meten a la cárcel puede haber algún acuerdo por debajo por eso no están metiendo a la cárcel a los golpistas a los masacradores así de sencillo para entender el líder cocalero no solo acusa al gobierno de hacer pactos políticos con la derecha sino también de repartir cargos en el estado a tiempo de pedir a sus bases que no permitan que se cambie de color en el MAS o se vayan a otros partidos uno de acuerdos políticos era justamente que la dictadura el dictador de 7 años no entra a la cárcel ahí está ven ustedes y ahora los golpistas no entran a la cárcel los masacrados no entran a la cárcel y segunda hermanas y hermanos repartirse pegas ministerios funciones públicas para eso ha sido la mega coalición es cuestión de repasar y después privatizar esperamos hermanas y hermanos nunca más vuelvan las privatizaciones nuestra tarea hermanas y hermanos al margen de cuidar la parte ideológica la parte programática hermanas y hermanos ojalá algunas hermanas y hermanas autoridades sean departamentales municipales o nacionales no se derechice tenemos que cuidar eso no podemos permitir que se derechice con programas nuestras autoridades pero tampoco hermanas y hermanos podemos permitir que se ven otros partidos son nombrados con azul y tienen que estar con azul hermanas y hermanos hermanas y hermanos por eso hermanas y hermanos aprovecha esta oportunidad nuevamente para convocar y hermanas y hermanos hermanas y hermanas y hermanos hermanas y hermanos hermanas y hermanos muchas gracias muchas gracias es precisamente cuando sus bases clamaban que regrese al poder donde evo morales instó a que todavía se aguarde para planificar la elección presidencial de 2025. Sin embargo, Evo Morales también culpó al gobierno de Luis Arce de prohibir el color azul y las banderas del MAS en actos oficiales. Evo Morales también pide a las nuevas generaciones de su partido blindarlos y no pactar con la derecha. Cuando sean autoridades locales, departamentales nacionales, nos toca la tarea a ustedes, primero blindarnos con nuestro pueblo y no pactar con la derecha, no pactar con golpistas, no pactar con asesinos. El líder del MAS recordó también que candidatos presidenciales y asambleístas traicionaron al MAS, indicando que gracias a su traición él llegó a ser presidente. No hay que preocuparse, yo diría, nunca faltaron traidores, en tiempos de colonia habían traidores. Recordemos a ver, hermanas y hermanos, ¿quién era nuestro primer candidato a presidente mediante Izquierda Unida en 1997? Era Alejo Vélez, primer candidato a presidente por instrumento político. Si compañero, hermano Alejo Vélez no hubiera traicionado, Evo no hubiera sido presidente. En el 2002, Alejo se ha ido con Manfred de Esvilla, en Cochabamba conocido como Yacobende, su diputado. Como nos ha traicionado, que Evo sea candidato a presidente. Repito nuevamente, no sé si la Pachamama, nuestros cerros han querido que Alejo traicione para que Evo sea presidente. No sé eso ya, pero ha pasado eso. Pero Alejo Vélez no ha dividido, no ha dividido, solito se ha ido. Así podemos recordar, en cada tiempo electoral, no faltaron traidores, pero no han dividido. Pero tampoco, hermanas y hermanos, la bancada ha sido tan sana. En 1997 ganamos cuatro diputados. Uno ya nos traicionó, no va a decir el nombre de aquí de Cochabamba. A mí me expulsaron del Congreso. En el 2002 detornamos con 27 diputados, 7 senadores. Intentaron dividir un bloque indígena. Finalmente, las bases han puesto en su lugar, no se ha dividido. Pero un senador nos ha traicionado. Hiciendo aprobar inmunidad para los norteamericanos. No ha de decir el nombre, que ese senador en paz descanse. Ha sido expulsado y nunca más se atrevieron a traicionar al gobierno socialista. Finalmente, Evo Morales, después de sus punzantes críticas al gobierno de Arce, pidió a las bases del MAS que lo sigan apoyando a pesar de todas sus denuncias. La derecha, durante el golpe, ¿qué dijeron? Me acuerdo siempre. El MAS no va a volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Ahora, con Lucho David, hemos vuelto al gobierno y Evo en Bolivia con vida. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Esa es la gran conciencia del pueblo. Y vas a continuar. Hay mentiras, difamaciones de donde venga. De donde venga. Vamos a seguir porque somos pueblo. Somos fuerzas sociales. Somos gente humilde que se hace una política para el bien de la patria. Nada más. Muchas gracias. No dividimos y nunca rendimos. Y nunca vamos a rendimos para bien nuestra querida patria. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el instrumento político! ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¡Que viva el Estado plurio de Bolivia! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!